Ay, familia sagrada Ay, familia loca Ay, familia sagrada Ay, familia loca María está haciendo yunta con Marta Elena Se escapan por las ventanas en luna llena Van para el monte a ver estrellas Todos aman a Paco en el caserío Lo buscan con las guitarras, llámate a tío Se armó el berreo, bolero en vivo La casa vibra, se olvida el frío Ay, familia sagrada Ay, familia loca Ay, familia sagrada Ay, familia loca Julito se fue pastados con todas sus hijas Solía pelear karate todos los días Él y Orlando Enrique Los dos más hippies El Quintana más alegre fue Ricardito Enamorado de la música como Paquito Se fue volviendo Bien afinadito La casa vibra, se olvida el frío Ay, familia sagrada Ay, familia loca Ay, familia loca La hija mayor La hija mayor, Olga, Marta, Catalina Cuida de todos con bellas energías Le sigue Ronald Doctor de la familia El primogénito Paco Quintana Hijo Es al que mejor conozco Abuelo mío Conoció a Marta y Dalí En algún lugar Por ahí Ay, familia sagrada Tenemos familia locas Hay, familia loca Ay, familia loca Hay, familia sagrada Hay, familia loca Como quiero a mi familia loca Hay, familia sagrada Hay, familia loca ¡Vamilia loca! ¡Vamilia Sagrada! ¡Vamilia loca! ¡Vamilia loca!